La pareja conformada por William Levy y Samadhi Sendejas, a quienes veremos muy pronto derramando miel en Vuelve a Mí, han sorprendido a todos con la gran química que han tenido desde que fueron anunciados como la pareja protagónica de esta serie. A pesar de que la mexicana y ojitos bonitos como le dice de cariño a Levy, no ha hablado abiertamente sobre lo que existiría entre ellos, lo que sí hicieron recientemente es abordar el problema muy serio que enfrentan en medio de sus rumores de relación. En un video en el que se ve a Samadhi Sendejas haciendo un tour por las locaciones de la serie Vuelve a Mí, la mexicana se tomó frente a frente con William Levy, a quien cuestionó sobre el principal problema que enfrentan como pareja protagónica y ambos coincidieron en el mismo, con lo que dieron muestra de la gran conexión y entendimiento que hay entre ambos. Hay un problema muy serio, pero de verdad es muy serio, porque siempre nos estamos riendo que no es un problema tan serio, porque siempre estamos a las risas, se sinceró el galanazo. Ambos admitieron que sus carcajadas suelen venir de la nada y no precisamente porque uno de los dos haya contado algún chiste o ocurrencia, sino que simplemente basta de un simple silencio para que todo se salga de control. Somos muy simple, nos volteamos a ver y ya cuando nos tenemos que ver de frente le digo, tú veme al cachete, entonces ya no nos vemos, contó Samadhi sobre su secreto para poder trabajar sin risas con su compañero de fórmula.